Ráscale esa chinchita Mi ciudad es chinampa en un lado escondidor Es el sol es la que busca en donde hacer mi don Reilete que engaña la vista al girar Baila el sol, el tequila y de su valentía Espinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol